Madrid Norte en la Onda, Sonia Crespo. 1'48 minutos, estamos a miércoles y eso significa que nos visita Juan Salazar, responsable de prensa de Odeon Multicines Tres Cantos, con los estrenos Bajo el Brazo. En esta ocasión, con plastilina bajo el brazo. Juan Salazar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, bonpías. Estamos comentando y nos estamos acordando de cuando estamos pequeños. Sí, verdad. Llega Cavernícola, es una de las dos películas de las que nos vas a hablar en el día de hoy, que recupera esa tecnología. En foca de ordenadores y cosas, volvemos a la plastilina con esta propuesta. Claro, el director es Nick Park, además ya tuvo un Oscar, ganó un Oscar por la última de Wallace Igromis. Es el creador de Wallace Igromis, de la Abeja Sauni, de Chicken Run, que son estas más míticas. Es verdad, Chicken Run, yo me acuerdo de aquella película. Es con el mismo estilo que se llama Slow Motion, que ellos lo hacen en muñecos de plastilina y lo hacen fotograma a fotograma y después lo juntan todo. Un milímetro mueve el brazo, foto. Otro milímetro, foto. Es complicadísimo eso. Muy complicado, debe llevar curro. Tiene 50 millones de presupuesto la película. Joder, hay para muchas fotos ahí. Sí, la verdad. Bueno, ya saben, ese estilo va a ser el que nos trae esta película, pero que nos lleva lejos, lejos en el tiempo. Nos lleva a la prehistoria, o sea, se basa en dos personajes que se llaman, tengo el nombre por aquí, Doug y Hobnob, que son de una tribu de la edad de piedra. Entonces, ¿qué es lo que les pasa? Que de repente llega un señor de la edad de bronce y quiere instaurarla. Ahora, ya llega la piedra uno de bronce. Siempre, siempre, el bronce siempre. Siempre no la lían. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final tienen que jugar un partido al juego sagrado. Lo que no saben es que accidentalmente, de todos, están inventando el fútbol. ¡Anda! Entonces, tienen que jugar un partido para ver si les echan de su hogar o no. Bueno, los amantes del fútbol ya estarán diciendo, veis, si es que esto viene de lejos. Entre plastilina y fútbol. A ti no te va a llamar. Bueno, vamos a decir que eso, que si les apetece esa película, sepan que, por ejemplo, en la versión española van a conocer las voces de los personajes. Sí, además las tres, porque son las tres protagonistas, que son Chenoa, Mario Vaquerizo y Hugo Silva. Fíjate qué mezcla. Sí, la verdad es que yo no sé cómo la han elegido, pero seguro que sale bien. Seguro que sale gracioso. Sí, seguro que sí. Bueno, pues esa es la primera de las propuestas, que va a llegar a la cartelera el próximo 2 de febrero. Cavernícola, si les gusta este estilo, pues van a saber lo que van a encontrar, además, con risas aseguradas. Yo he visto el tráiler y me parece divertida. La historia me parece muy divertida. La historia es más que la mezcla con lo del fútbol, eso que te he comentado, y me parece muy gracioso. Bueno, pues ese estilo. Si les apetece, ya saben, Cavernícola. Y vámonos a otro muy distinto. Estilo opuesto a la propuesta española. Totalmente opuesto. Yo creo que así del principio de año es la gran propuesta del cine español, porque además la cara visible es Belén Rueda. Y yo creo que lo que más dinero han empleado, así, bueno, ya vendrán más películas. No están nominadas a los Goya, es verdad, pero es la gran propuesta, porque ha ayudado Telecinco a hacerla también, que quieras que no para la promoción, eso es muy importante. Y lo que nos lleva a la historia es al centro de África. Laura, que la representa a la interpretable en Rueda, es la hermana de Sara. Sara se quedó perdida en medio del centro de África y gracias a sus cuadernos va a ir su hermana a buscarla. ¿Qué es lo que pasa? Que le lleva a Uganda, al Congo, a todos los sitios donde siguen estando los niños soldados, los señores de la guerra, nos enseña como la parte mala de África. Sí, o sea que nos va a hacer reflexionar, ¿no? Un poco, un poco de reflexionar, sí. Seguro que nos va a mover ahí. Bueno, ¿quién dirige? ¿Cuáles son las claves de esta peli? El director se llama Norberto López, es más conocido por su serie de televisión, él ha hecho un montón. Está El Príncipe, El Incidente, así conocidas, pero lleva haciendo series desde hace un montón de años, siempre con Mediaset. Y además también estarán Manolo Cardona y Enrico Loberso, entre los actores que acompañan. De la parrilla, sí. Pero la protagonista, protagonista es Belén Rueda. No sé si hemos dicho cómo se llama, se llama Los Cuadernos de Sara. El Cuaderno, el Cuaderno. Es uno nada más. Es uno nada más, que ya con uno tiene bastante, que se va hasta África y todo. El Cuaderno de Sara es la propuesta española para este fin de semana. Oye, ¿cómo va lo del maratón? Estas cosas las tenéis que preparar con tiempo, ¿no? Porque fíjate si son horas de cine. Pues mira, queda una semana, ¿no? Sí, claro. Es el jueves que viene, el día 8, y ya lo tenemos, que la gente que quiera ir, que se apresure. Sí, porque ya se están agotando las entradas. Es que 50 sombras de Grey, eso la gente, vamos. Bueno, es que ya saben que desde Odeo Multicines Tres Cantos pues aprovechan la llegada de la última película... Y de San Valentín, que parece que va a estar hecho a posta, que más o menos es en la misma época. Hombre, yo creo que está hecho a posta. Es que parece yo creo que está hecho a posta. Llega la última de 50 sombras de Grey y habéis dicho, oye, para el que no haya visto las dos anteriores o para el que quiera rememorar las dos anteriores, que mejor... Con lo bien que funciona el de Star Wars, pues vamos a hacer uno de 50 sombras. Así que, ¿a qué hora empieza? Es a las 6 de la tarde, son las tres películas, o sea que ya se echa la tarde allí entera, con un descansillo, supongo, en cada una. Son las tres por 11 euros y aquí regalaremos unas entradas, ¿no? Hombre, venga. Ya que lo has dicho, vamos a regalar unas entradas. O por lo menos vamos a decir cómo pueden conseguirlas. Y es que ya saben que Odeo Multicines Tres Cantos se organiza, como decimos, ese maratón de 50 sombras. Se van a proyectar las tres películas de la saga, incluido ese preestreno de la última entrega, 50 sombras liberadas. Como nos decía Juan, 8 de febrero, el jueves que viene, vamos a dentro de una semana, justamente, una semana y un día, 6 de la tarde en Odeo Multicines Tres Cantos, que está en el centro comercial Ciudad de Tres Cantos. Que vamos a sortear un sorteo de cuatro entradas en nuestra página de Facebook, de Onda Cero Madrid Norte. ¿Quieren participar? Pues solo tienen que ser seguidores de nuestro perfil de Onda Cero Madrid Norte. Compartir la publicación del sorteo y nombrar a dos amigos. Que sepan que les gustaría ir a ver lo último de 50 sombras de Grey. Pueden participar tantas veces como quieran, ¿eh? O sea, que ya pueden ir cogiendo ahí boletos para ganar las cuatro entradas que vamos a sortear para los seguidores de Onda Cero Madrid Norte. Les recordamos para ver las tres películas de 50 sombras de Grey, incluido el preestreno 50 sombras liberadas. El sorteo lo vamos a hacer durante la emisión del programa el próximo martes, 6 de febrero. Para que si no les toca, pues tengan todavía un par de días para comprar las invitaciones, las entradas para ver ese maratón. El próximo día, 8. Les recuerdo, a través de nuestro Facebook, esta misma tarde vamos a poner en marcha ese sorteo para ir a ver 50 sombras de Grey. ¿Esa te apetece? Yo no puedo participar, ¿no? No, tú no puedes. Juan, por favor. Vale, vale. Si tú tienes ahí hilo, tú tienes ahí seguro que entras directamente, a ver, aunque sean las escaleras. Vale, vale, vale. Bueno, pues la semana que viene hablaremos de ese maratón seguro y de los estrenos que estén por venir. Y de los estrenos que vengan. Que están ya los Oscars y luego ya la vuelta de las películas. Ay, es verdad. Que siempre en esta época nos hacen hablar de apuestas. El mes del cine. El mes del cine. Juan Salazar, responsable de prensa de un multicines Tres Cantos. Gracias y hasta la semana que viene. Gracias a ti, Sonia. Hasta luego. Este 8 de febrero llénate de pasión con la maratón 50 sombras grey, oscuras y liberadas. Entradas ya a la venta en taquilla o en nuestra página web www.odeonmulticines.com Dale gusto a tu deseo y no te quedes sin entrada. Restaurante Pan y Vino en Tres Cantos. Estamos de celebración. Cumplimos 10 años. Además de los menús caseros, desayunos, tapas y raciones.